Hola, hola, ¿qué tal? Me encanta saludarlos a esta hora de la noche. Hoy viernes, comienzo de fin de semana. Bienvenidos a las noticias del entretenimiento y empecemos con toda la información. Pues les cuento que el día de ayer se emitió la primera parte de esa gran final de Escuela de Talentos donde todo el equipo técnico y periodístico se desplazó para premiar los mejores talentos de nuestra ciudad y aquí les tenemos todos los detalles. Hola a todos nuestros televidentes del canal comunitario TV San Jorge, bienvenidos a esta gran final de Escuela de Talentos, qué rico, qué placer estar con todos ustedes. El programa Escuela de Talentos llega a su final y una gran clausura se realizó para cerrar con broche de oro este derroche de talento, donde los estudiantes de las diferentes instituciones educativas demostraron todas las aptitudes artísticas para que los jurados calificaran a los mejores y entregar su respectivo premio. César Numa Numa, gerente de Azucap San Jorge, fue uno de los jurados que quedó sorprendido ante tanto talento. Fue espectacular, ahí pudimos apreciar esos dotes artísticos que tienen los jóvenes de Ocaña y estuvimos muy contentos. El espectáculo musical, mágico fue extraordinario. La verdad que la participación de los colegios de Ocaña fue importantísimo. Aquí estamos demostrando que TV San Jorge, que el canal comunitario TV San Jorge es un canal de todos los Ocañeros que está fortaleciendo la producción propia. Este tipo de eventos y concursos demuestran el talento que tiene nuestra tierra en el campo artístico y la importancia de resaltar e incentivar el arte en nuestra ciudad y en los jóvenes. Hay un compromiso de la junta directiva, hay un compromiso de la gerencia, hay un compromiso de la coordinación del canal comunitario TV San Jorge y hay un compromiso de todo el personal de Azucap San Jorge de seguir fortaleciendo y de seguir haciendo este tipo de eventos que realmente enriquecen la cultura de Ocaña. ¿Vienen más eventos para la comunidad ya que se acerca ese mes tan especial como es el mes de diciembre? Sí, la verdad que se hizo un diseño, una programación, eso pasó a un estudio por la junta directiva y el cual pues lógicamente que fue avalado porque la junta quiere lo mejor que es para Ocaña que es la producción propia y habrán cosas interesantes en esta Navidad a nivel de producción propia, así que los invitamos a que sigan sintonizando el canal 2 de nuestra grilla de canales que es nuestro canal comunitario TV San Jorge porque ahí vamos a hacer una programación súper especial, una programación navideña en la cual todos vamos a disfrutar. Más de 20 finalistas se engalanaron esta final de Escuela de Talentos donde se premió al mejor de cada una de las seis categorías. Otro de los jurados que tuvo la difícil labor de detallar una a una cada presentación fue el coordinador de cultura del municipio de Ocaña, Trinidad Pacheco, que nos habló de la calidad de los talentos que hay en nuestra ciudad. Primero que todo agradecerle a TV San Jorge porque esto es uno de los esfuerzos, una de las actividades donde empezamos a reconocer y a descubrir nuevos talentos en el arte, de verdad mil felicidades. ¿Cómo lo veo? Lo veo como pues es una expectativa porque ha sido un descubrir constante de esas maravillas que tenemos en los colegios, que tenemos en las escuelas. Yo invito de verdad, de corazón, a todos los rectores a que se suman a estos proyectos bellísimos que son proyectos de reconstrucción de tejido social. Profe, la importancia de que se realicen todo este tipo de actividades en nuestra ciudad y más con los jóvenes de todas las instituciones educativas. Mire, es palpable, es real la situación que está pasando en el municipio con el arte y la cultura. Estamos perdiendo la identidad. Si nosotros no hacemos este tipo de actividades, no descubrimos, no generamos, no proponemos este tipo de actividades artísticas, de verdad vamos a lamentarlo en el futuro. Yo invito a todos los papás, a todos los profesores, a los rectores, a todos los estamentos, a que nos unamos a esta bellísima causa como es fomentar el arte y la cultura en la región y especialmente en Ocaña. También envió el mensaje a todos los jóvenes a que se sumerjan en el mundo del arte. En Ocaña tenemos una diversidad de expresiones artísticas, de igual manera de escuelas. Está la Escuela de Bellas Artes, está la Escuela de la Alcaldía Municipal, las que tenemos en la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, en Danza, en Teatro, en Literatura, en Música. Entonces no hay un pretexto para que no mandemos a los niños a este tipo de actividades artísticas y culturales. El día de ayer se emitió la primera parte de esta gran final. El próximo jueves a las 4 de la tarde llegará la gran final de este excelente programa que reunió el mejor talento de nuestra ciudad. Ya saben entonces estar bien conectados con nuestro canal porque el próximo jueves será ya la parte final de este gran programa como es Escuela de Talentos. Y como hoy es viernes les traigo esa película recomendada para que ustedes disfruten con la familia o con amigos. Las Hijas de Abril, nueva película de Michelle Franco, autor de Después de Lucía, galardonado con el premio del jurado en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes 2017. Una película de género drama, Emma Suárez se mete en la piel de Abril, quien decidida a ayudar con el embarazo de su hija Valeria, acabará demostrando que el amor de una madre no conoce límites. Valeria tiene 17 años y está embarazada. Vive en Puerto Vallarta con Clara, su hermanastra. Valeria no ha querido que Abril, la madre que lleva mucho tiempo ausente, se entere del embarazo. Sin embargo, Clara, ante la presión económica y las responsabilidades que implica tener un bebé en casa, decide llamarla. Abril llega con toda la disposición de ayudar a sus hijas, pero pronto quedará claro por qué Valeria prefería tenerla lejos. Un buen recomendado que tenemos en la noche de hoy en las noticias desde el entretenimiento y como llega el fin de semana, también llega nuestra sección Así Suena para subir los ánimos hoy viernes. Mañana sábado 25 de noviembre estarán en nuestra ciudad Caner y Caner, los Cam Morales, brindando un gran show a todos los asistentes de la discoteca La Diez. Uno de sus temas más recordados, es la misma mujer. Y en las noticias del entretenimiento, así. Gracias. 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 Un buen clásico de los Cam Morales que mañana estarán de visita en nuestra ciudad alegrando el sábado de todos los socañeros. Y también les traigo la imagen de la semana, esa imagen que se movió en todas las redes sociales y aquí se las tenemos. Gracias. 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 a las personas que cumplen esta cita diaria, que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. tchau, tchau. tchau, tchau.